Bienvenido, Ever Alarcoma Muchísimas gracias, mi sonido de Wanda un nuevo sonido Mi sonido primero a vos, por favor Eso ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Con Ever Alarcoma Vamos a bailar, chicas, ahora, ahora Cuando me vaya Mañana cuando me vaya a Villabarra Y la cantamos, lo cantamos todos, ahora Cuando me le quie ¿Dónde están las chicas solteras? De Huánuco, ¡Arriba! Lloraré sin desperdito ¡Himba! 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 ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Gente Lina de La Uyum! ¡Doce Mayo! El panteón será mejor Y el nicho, ¡Himba! 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 Y el nicho será mejor Mañana cuando me vaya a Villabarra Mañana cuando me vaya ¡Himba! 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 ¡ Bailamos, gozamos Bailamos, gozamos Y eso, con cariño, con cariño Y los cheleros, ¿dónde están los cheleros? Arriba, salud, salud Y mañana cuando me vaya mi amor Oye chiquita Y llorarás si me perdido Y va, y va, y va Sufrirme si me ha salido Ahí, con cariño El partido será mi pueblo Y el dicho será mi corazón Lo cantamos, lo cantamos Lo cantamos, lo cantamos Lo cantamos, lo cantamos Eso, eso Ya sabrás que te sentí Con cariño, con cariño Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos Me voy a leer, me voy a leer Lo cantamos, lo cantamos, lo cantamos Lo cantamos, lo cantamos Si al vientre tu morbo Regresaré si está mi momento Chiquita ¿Y cómo bailamos las mujeres? Sí, sí Una vuertecita Y otra vuertecita Así Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Eso Pero las chicas se atenen con las manos arriba Sí, sí Así Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Eso Me voy a ir, me voy a ir Qué lejos de tu canto Me voy a ir Sé que estoy vivo, regresaré Sé que me voy a ir Y otra vez, otra vez cantamos Me voy a ir, me voy a ir Sé que lejos de tu canto Me voy a ir Sé que estoy vivo, regresaré Sé que me muero, regresaré Para Jocelyn Y los brazos, arriba Y las chelas, arriba Y los brazos, arriba Vuelta, vuelta, vuertecita Vuelta, vuelta, vuertecita Vuelta, vuelta, vuertecita ¡Epa! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana no te estaré Llorando, llorando te quedarán Llorando, solito te quedarán Sí, 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 sí Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana no te estarán Llorando, llorando te quedarán Llorando, solito te quedarán ¡Eso! Una vuertecita Otra vuertecita Una vuertecita Zafara, Zafara, Zafara Para Paul Cardoso Promotora Cardoso Salud, saluda ¡Epa! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana no te estaré Llorando, llorando te quedarán Llorando, solito te quedarán ¡Vuelte, citita! Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana no te estaré Llorando, llorando te quedarán Llorando, solito te quedarán ¡Chiquita! ¡Eso! 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 Con cariño para sonidos sosos Y donde están los solteros con las manos ¡Aníbalos solteros! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Eso! Dina que voy a llorar Dina que voy a sufrir Por gusto me quedaré El gusto me quedaré Unita más, unita más Dina que voy a llorar Dina que voy a sufrir Por gusto me quedaré El gusto me quedaré ¡Eso! 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 ¡Espacito! 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 ¡Con cariño! Una vueltecita, y otra vueltecita, y una vueltecita ¡Ajá! ¡Zabara! 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 ¡Zabarra! ¡Eso! Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, por gusto me quedaré El gusto me quedaré Dirás que voy a llorar, dirás que voy a sufrir, por gusto me quedaré El gusto me quedaré ¡Eso! ¡Y ¡Vamos! ¡Y ¡Vamos! ¡Y ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a guazar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a guazar! ¡Y esa vueltecita! Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita Para orquesta típica tropigala, hermano Sosa ¿Dónde está la gente maravillosa, hermano Sosa? Con las manos arriba, las manos arriba Vueltecita, vueltecita, vueltecita chiquita Somos Explosión Perú, Évera Largón, Dalmacio Tarazola Franklin Abril, Edard Vilca, Oliver Palomino, Teodoro Kaki Bailando, besando, bailando, besando, bailando, besando Si, 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 sa, 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 mañadito, sa, 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 mañadito Con cariño para Alexis Espinoza Ahí va Eso Y arriba, 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 la manchita más alegre ¡Y la mancha más alegre! ¡Y la mancha más alegre! Para el joven Gracias Leo Para que te pareces de yata libertad Esa manchita ¿Cómo baila, a ver? ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Buelta, vuelta, vuelta, vuelta,cida! ¡Buelta, vuelta, 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 volta, disfruta! ¡Buelta, vuelta, 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 vueltecita! ¡Se p Wesleyo, se p Kinú Answer! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Chiquita, bonita! ¡Chiquita, bonita! ¡Epa! ¿Cómo bailan las mujeres? ¿Se bailan de arriba? Creo que ya no pueden. ¡Ajá! ¡Seguimos, seguimos, señores! ¡Con las manitas arriba! ¡Todo el mundo con las manitas arriba!